Hola amigos y hoy es el anuncio del gran sorteo internacional de 2PES 2021 para todas las plataformas Y te preguntarás como puedo participar en este gran sorteo Pues muy fácil, solo tienes que estar suscrito a este canal y dejar tu like en este video Además tienes que seguirme en mi cuenta de Instagram como arroba luisfsh10 Y si quieres tener más oportunidades de ganar, tienes que seguirme en mis otras redes sociales como Twitter y Facebook Y un detalle muy importante para ganar es que tienes que ser muy activo en el canal, ok? Todos los suscriptores más activos serán uno de los ganadores Puedes dejar tu comentario con el numeral quiero mi PES 2021 FSH Porque más comentarios, más oportunidades de ganar Ya saben amigos, espero que puedan participar todos ustedes y más adelante capaces de venir más sorteos en el canal Ahora si me despido y disfruta del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!